Calcule usted que Alfredo Estefano en ese momento que vino al Ecuador era considerado el mejor jugador del mundo, ¿no? Alfredo Estefano, a quien tuve la suerte de conocer antes también, cuando estuvo aquí en el año 47, como jugador de fútbol de la selección de Argentina, también lo admiraba mucho porque iba a ver los partidos del fútbol sudamericano al estadio Capoe. Y al terminar con él, y después de unos años que vino, ya retirado, y estuvimos conversando, me preguntó si me había sacado la lotería, porque la lotería para mí, después del partido con Millonarios, podía haberme la sacado sin ningún problema, porque se fue el día en que uno encontró que la pelota lo buscaba, ¿no? Uno no buscaba la pelota. Pero al día siguiente que traté de salir a la calle ya me era imposible. Una, cuando fui al Vicente Rocafuerte, ya los muchachos por poco me paseaban en hombros por toda la ciudad, y cuando salí a la calle pues todo el mundo me felicitaba y todo el mundo hablaba. Fue una cosa lindísima, ¿no? Fue una cosa lindísima.